Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días del Japón. Solo vas a invitarlos a las que vean cómo se lleve maquina. Bueno, como yo tengo los ojos muy grandes, yo no voy a usar delineador. Entonces, acá las japoneses en mi vida sí utilizan mucho el delineador, ya sea por fuera, y por arriba del ojo, y hasta por dentro. Pero como yo tengo los ojos muy grandes, no voy a utilizar. Y también, para tener nuestra piel bonita, amigos, ya saben que los japoneses acá tienen la piel hermosa. Aparte que tienen que comer muchos capitales, tienen que dejar de usar maquillaje. Sí, el maquillaje es que utilizamos en todos nuestros rostros. Y lo que hay que hacer, bueno, sí hay que continuar usándolo, pero tienen que dejar de usar maquillaje. O sea, el lunes a jueves sí pueden, por favor, no dejen maquillaje. Los tines de semana se pueden comer todos los que ustedes tengan. Pero, para tener una piel bonita, tienen que dejar de pensar que todos los que ustedes quieran. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, solamente vamos a ubicar la sombra. Vamos a aplicar un rubor. Vamos a aplicar un rubor, bueno, vamos a aplicar un rubor. Bueno, vamos a aplicar un rubor. Si les gusta, me dan un rubor. No me interrima. Y si tienen alguna duda o no me preguntas, por favor, si tienen algún comentario. De nuevo, se pasan un rubor. Este viene siendo del MAC. Estas sombras, quedan muy bonitas. Para que a mis ojos se le vea más luz, vamos a aplicar. Este viene siendo sombra, es como entre rosa y blanca con brillo. Y eso hace que le dé más luz a tus ojos. Por ahí vamos a empezar, a darle luz a nuestros ojos. Entonces, con los dedos yo no utilizo brochas. Felicidades de todas las personas que están utilizando brochas, pero yo no lo utilizo. Entonces, también los dedos me ayudan a utilizar. Aparte, es muy fácil, es más rápido, aparte de que. Si, hablando de brochas, yo no las puedo utilizar. Es grandioso, hermoso para las personas que también utilizan aquí, las brochas. La verdad no sé, para que es cada brocha. Bueno. Bueno, vamos a empezar. Vamos para manitas de aquí. 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 Vamos para manitas de manitas de manitas de manitas de manitas. Aquí. Aquí debe un mercado al saldo. Antes de poner las sombras estas, yo lo que hice, voy a poner mi crema en toda la cara. No se te hagan idea. Esto es para utilizar los que puedes en mi cara. Para que pueda, este, la sombra pegaste ni ni ruedas en tus ojos. En el labio lágrimas Así Y donde vamos a aplicar un poquito más Para que le de más luz a tus ojos Y lo vamos a hacer así Hasta arriba, hasta arriba Y aquí le vamos a dar como una cifera Y la de una cifera Vamos a seguirlo porque es el pato Es muy difícil y le vamos a dar arriba El pato a otro Dejándole dentro Bueno, como ahora pueden ver Miren, qué diferencia Está una, está macio Y lo abajo de aquí Esa porque está utilizando Lo están tejidos Antes de verlo En la romeza Esa la romeza Lo tengo que darme un poco la sombra Para qué se unirla entonces vamos a dar más importancia a los ojos cuando ya está muy iluminado entonces lo que queremos es que le tenemos a nuestra mirada vamos a pasar con este ojo vamos a seguir nuestro párpado con nuestro rostro, lo vamos enfagando hacia el frente no olviden empezar desde aquí desde el lado de la gruna un poquito bajan, siguen en párpados siguen, 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 siguen aquí le da como redondeo en la forma de la cancha pero se va difuminando para que no quede tan marcado o sea que en ese maquillaje ¿cuál es tu maquillaje? van a preguntar es crema la crema va a ser nuestra prioridad para poder tener una piel bonita hidratada y saludable pero le recomiendo que de lunes a joves deshacen de utilizar que sea tanto maquillaje en tu piel porque tus pólicos se cierran y dejan de respirar como te repito es importante es importante si que igual es tu maquillaje para las ocasiones especiales vamos a lo que ya está poniendo en el piloto lo que se llama pero tenemos que amar nuestra piel tenemos que amar nuestra piel tenemos que amar nuestra piel nuestra piel así es como va quedando como pueden ver tenemos más luz en nuestros ojos los tornaditos nos vamos a empezar mucho nosotros por el nivel no olviden a los dos de animal de un lado a otro hacia arriba y hacia los lados que te queden asombrosos los ojos bueno, de este entonces, bueno yo cuando quedo así como yo tengo una blusa que tiene un poco verdecito yo quiero utilizar este verde de notillaje MAC y es el color fuerte lo vamos a utilizar sobre el pálpado en line así como si está por acá que el color fuerte se usa así en el camano me va a poner así como si ven los chicas y me encanta el color fuerte lo pone así en el pálpado el color claro ahí se pone de fondo pero es que se viene siendo este maquillaje este viene siendo maquillaje de día un maquillaje muy oscuro cuando lloría y menos cuando va a girar la pálpado tengo que ponerlo más de perito menos cargado más relajado están preguntándose ¿y por qué es que vas a salir a la playa si estamos en cuarentena? la playa me queda a 10 cuadras amigos me queda muy cerquita de aquí y quizás solo vaya a cambiar un poco y obviamente usando mi tapa alco entonces hay que cuidarnos por el coronamiento entonces vamos a poner un vueltecito con los chicas y se van jalando los vueltecitos con los bolsitos se van jalando y no se sube el maquillaje hasta arriba solamente es en el párpado así de la gente de la naruja solamente así porque se sube un poquito porque se sube pero un poquito así es como lo vamos a hacer bueno entonces proseguimos ¿qué vamos a hacer? lo que sí vamos a seguir continuando va a ser el rubor el rubor si usted hay muchas técnicas en la playa lo que yo utilizo lo que yo estoy haciendo ahorita es que definir el rubor bueno de aquí pues aquí se sienta café lo que yo hago es pintarme así de todo el rubio de trabajo para que la cara sea más pequeña ya la orilla de la piscada y si no yo se maquilla bueno se maquilla todo esto en un color oscuro en el cuello daño entonces aquí y aquí y aquí todo esto para que se vea la cara y el cuerpo más estilizado más delgado bueno este es un técnico de la fotografía bueno les voy a mostrar un poquito como es que les digo se agarra el la sombra café se maquilla todo y toda la piscada toda la piscada que se maquilla café todo esto se le va a hacer porque lo oscuro hace que que no se vea el gordito de abajo la bracita es que no se vea sino que se maquilla con un poquito aquí en Japón aquí en Japón se tiene que ver en cuanto te lo pides acaba para que sea más femenina pero pueden acumular como el más que le gustó así la intención de que se se llama selgada en la técnica de Y vamos a fijar la biblia, ahí se va a ir, si lo tiene, si se va a ir, si lo tiene, 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 se pone por aquí abajo, se pone en los cupones y camina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí enfrente, si quieres que tu cuello sea más calcado todavía, vamos a seguir las líneas de aquí, y de aquí, esas dos líneas, 1, 2, que la enfrente la vamos a definir, y decimos, no, 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 entonces lo va jalando y se va a maquillaje hacia abajo, si quieres marcadito, mira, lo que ha marcado en la ciudad, que aquí tiene que también ponerse la sombra café, y ya no una vez, y luego la tabla, o sea, que es el círculo, y ya está, bueno, así vamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a continuar con el ribos, que tiene la cadeneta en mitad, de fuerte, que también un piste va a pasar un poquito de una línea, para que su cara sea muy bien. Entonces, de izquierda, vamos a ir llegando de luz a la cara, se pone 1, 2, 3, esta línea, para que nuestra nariz se vea más estilizada, se va a poner un abril, se va a utilizar este, viene siendo blanco, con un poco de brillito, se va a aplicar en toda la nariz, para que se vea bien esplicada. Esta es una pieza, es una pieza, es una pieza, puede ser un abril, y ya está, y siempre vamos a aplicar en toda la nariz, es una pieza, no se vea bien esplicada, le voy a aplicar, le voy a trucar, acuérame, no se vea bien esplicada, este abril, y eléjimo, laева, y la próxima vez, y todo lo que quieres es que quieras mas que crees y necesitas desde aquí, hacia acá, hacia aquí, y al lado de la piso ya se cambien y mi cuello se cambien conllevamos desde ya entonces ya no, ya tengo mis ojos, ya es mi cuello, ya es mi imitaria y yo creo que estos son los que tienen que calitaron bonitos y ya difuminaron aquí a face para que tuvieran la cara mas estilada, mas estilada, mas estilada, mas estilada ya difuminaron aquí abajo del cuello y en la frente, si tienes una frente muy grande hay que difuminar aquí café y hay que dar la luz, que ya les dije como se lo hicieran bueno, no hay maquillaje, no es mi piel, es nuestra piel entonces, que vamos a hacer? bueno, en mi casa, voy a poner nuestro borde yo voy a poner una linea así, pero como ya sé que funciona la linea así, yo voy a ponerla aquí arriba y vamos a Justiú de tu九 propicio y propicio propicio yo voy a ponerlo aquí entonces... bueno ya quedo mi rubor y mi coja a mi par de esquina de esquina de venta y bueno, voy a usar mi mamita ahí me encanta este color me siento como un morado un labio morado entonces bueno que nos falta bueno lo vamos a hacer a lo último del labial les voy a decir yo como me metió cuando me pinto mi pestaña vamos a utilizar este este es muy bueno se llama MacMoney Shop Volumen X Xpress buenísimo te dejas una pestañas bien largas les voy a echar venda a la gente con esta con este con bueno con esta con el rimel bueno te va a jalar el ojito te va a jalar el ojito te va a jalar el ojito en todo el suelo es que va a jalar el ojito que va a jalar el ojito que va a jalar el ojito y ¡Suscríbete al canal! Del otro ojo podemos hacer lo mismo, vamos a jalar el ojo hasta que lo podamos pintar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si acaso peinarlas un poquito, pero cuando hay ceja en abundancia lo único que se puede hacer pues sí como darle unas... Unas acomodaditas, con un ratito, con algo. Y pintártelas. Si estoy perdonada porque tengo muchas cejas, me voy a tener muchas pestañas. Y mucho pelo también. Bueno, entonces, como pueden ver, ya casi terminamos. Punto final y el que más me gusta. Vamos a ponernos un labial coqueto. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así es como queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a pasar a cerrarme mi cabello. De... Vamos a cerrarme un poquito de esto, de mi cabello. Usted sí se cuida el cabello, amigos. Se va a ver más orgullosa ¿Qué va a pasar? ¿Por qué les digo esto? Tiene un cabello paladar De un niño que Realmente le va a ser que se vea más bonita Así es Entonces Lo que hay que hacer Es Atentando a su pinita Su pinita es para mí Tiene una pinita muy grande 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 Si tienes una pinita muy grande Aquí con un poco Acá con un poco Estas son las pinitas más pequeñas Tiene una pinita muy grande Tiene una pinita muy grande y 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